Buenas tardes Buenas tardes patrón Me da una cámara por favor Que rodada Para moto Ajá pero que rodada necesitas amigo De la llanta de atrás Tengo 16, 17 Es para una itálica 18 Ajá lo voy a repetir, tengo por medidas Ajá una itálica de las rojitas Las rojitas Como lo voy a repetir Tienen 18, 17 Ajá pero usted no sabe No, si se Que lleva una cámara Ajá pero no es mecánico usted No soy mecánico, pero no se que rodada lleva su moto Oh ya O sea los mecánicos no saben entonces No si sabemos pero no le puedo decir Tiene una itálica rojita Por eso le vuelvo a repetir Trae 18 o 17 A la llanta de atrás Por eso le vuelvo a repetir Hay 18, 17, 16 No está el gerente No, no se encuentra por el momento Oh ¿A qué hora se estará? No tiene una hora de llegada ¿Él sí sabe? Le va a volver Le va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo Trae 18 o 17 su llanta Entonces usted no sabe No le puedo decir Que rodada trae su moto Porque no la he visto Trae 18 o 17 Entonces usted no estudió No, si estudié Pero no voy a estudiar Para adivinar Qué es lo que Le estoy diciendo Que es de la itálica De la rojita Pero la itálica trae 18, 17, 16 Entonces cuál trae la mía Pues no sé Porque no sé su moto Que llanta trae No, pero todos mecánicos Ya morales Que es lo que sea Que es lo líder La taza Que es lo único que te ha bé